Pues buenas noches a todos. El día de hoy se llama esta pequeña charla Extendiendo el Ixir con Rostr. Y bueno, en la historia de la humanidad, la colaboración es lo que nos ha llevado al éxito. El conjugar diferentes capacidades es lo que nos ha llevado al éxito y a conquistar logros de muchos tipos. Es por eso que hoy les quiero hablar de cómo pueden colaborar el Ixir con nuestro lenguaje, con Rostr. Yo soy Fons, trabajo en lo intuitivo y básicamente somos una startup que hace una plataforma para retailers. En específico, experiencias cashless, donde la gente fácilmente puede ir a puntos de venta autónomos y a través de una aplicación, llevarse lo que quiere y que nadie los atienda y se cargue automáticamente o automágicamente a través de inteligencia artificial a su tarjeta. Entonces, les quiero platicar de cómo conjugar el Ixir y Rostr, por qué hacerlo, para qué y tal vez hablar de cosas muy básicas, de qué es cada cosa. Según Redmonk, en el 2020, haciendo una conjugación entre los lenguajes de los que más se prefieren en Stack Overflow y los que más se prefieren en GitHub o de cierta manera aparecen más en las estadísticas, pues tenemos ahí muy cerca en los sectores a Rostr y a Ixir, ¿no? Y hay razones de por qué están tan cerca, por qué a la gente les están gustando estos lenguajes. Les voy a hablar un poco de qué es el Ixir, qué son los NIVs, qué es Rostler, qué es la parte crucial de esto. Y, bueno, veremos un par de ejemplos muy sencillos. El Ixir es un lenguaje funcional que ha cumplido ya 10 años. Es un lenguaje que corre sobre la VIN, que es la máquina virtual de Erlang. Sería equivalente a la JVM de Java. Hay lenguajes que corren sobre esa máquina virtual. Es famosa por ser una máquina que soporta millones de procesos. Puede manejar muchas conexiones concurrentes. Tiene un sistema muy interesante para crear macros. Su filosofía está muy basada en tolerancia a fallos, en que falle y se recupere automáticamente. Por supuesto, es súper concurrente. Esa es la razón de por qué puede manejar tantas conexiones. Y algo que a mí me parece muy interesante es que está basada en, o en general, el Ixir está basado en traer las mejores prácticas de otros lenguajes e implementarlo en ese lenguaje. Entonces, tiene muchas cosas que sacaron de otros lenguajes en los que ha sido exitoso, como el pattern matching, que sea funcional. Y eso es muy interesante. Los NIFs. Dentro del ecosistema de Erlang y de Labim, surgieron unas interfaces que inicialmente eran para correr código C. Algo que hasta hace dos semanas era válido es que a el Ixir le costaba mucho trabajo trabajar con matemáticas. O hacer el famoso number crunching, operaciones matemáticas complejas, era como una debilidad. Y, bueno, dentro del ecosistema surgieron los NIFs que básicamente son funciones para correr inicialmente código C. Actualmente se puede correr código de ROS y de GO. Y los NIFs básicamente son funciones, ¿no? Para todo el sistema lo ven como funciones. Dentro existen módulos, no son clases. Módulos básicamente es una colección de funciones. Y, bueno, estos NIFs dentro de la máquina virtual de Erlang se ven transparentes como funciones. Los NIFs son como DLLs o los SEOs de Unix, que es básicamente código compartido. Se cargan en el runtime. Y son dinámicamente vinculados. Y, bueno, es considerada la forma más rápida de ejecutar código externo. Y, como decía, la razón fue que se pudiera colaborar con otras tecnologías. Muy fácilmente desde el mismo ecosistema poder hacer uso de otras tecnologías que fueran fuertes en algunas debilidades que tiene el lenguaje o que tenía el lenguaje. Pero también aprovechar, pues, bibliotecas que estuvieran ya listas en otras tecnologías. Y ahora hablemos de Rostler. Rostler es una biblioteca que liberaron para trabajar justo con los NIFs y desde el ecosistema de Erlang y Elixir, o propiamente desde la BIM, poder ejecutar código ROST. Como decía, hasta hace dos semanas era válido que cuando queríamos hacer, en el ecosistema de Elixir, hacer operaciones matemáticas muy pesadas, decíamos, para eso no sirve, ¿no? Necesitamos usar otra cosa porque no sirve. Y, bueno, desde que está Rostler, pues, se ha vuelto una herramienta o un gran competidor en cuanto a desempeño. Tareas complejas, tareas pesadas para el procesador. Y, bueno, esto, Rostler ha tenido un buen despegue de gente que ya tiene todo un sistema construido con el ambiente de BIM y ahora quiere usar el poder de Rostler. Rostler está completamente diseñado para juntar esos dos mundos y prende, usa la seguridad de Rost para ayudarle a la BIM a que no falle. La BIM tiene como algunos detalles muy bien identificados de cómo hacer que falle y una es memoria. Entonces, a través de Rost, pues, le damos cierta protección a través de nuestro lenguaje. También, Rostler está enfocado en Elixir, que es como el lenguaje más nuevo. Sin embargo, también soporta todas las acciones de Erlang, porque, bueno, eso es algo propio de Elixir. Rostler te permite a bajo nivel, digamos, hacer encoding y decoding de datos para hacerlos compatibles entre Rost y Elixir, ¿no? Cada quien tiene diferentes estructuras de datos y formas de manejar los datos. Y, entonces, tiene un encoder-decoder que nos permite justamente enviar estructuras de un lado a otro sin problema, ¿no? Y sin tener que hacer todo un parser de estructuras. Tiene el, ese encoding-decoding está basado en el paradigma de type composition. Entonces, es muy sencillo utilizarlo. Y algo muy interesante es que ya está implementado en Rostler seguir con este proceso que tiene Rost de cuidar el lifecycle de las variables, ¿no? El, el, el decir, no lo puedes editar por allá sin hacer el whirlwind. O este tema de no tener un garbage collector, sino decir, el lifecycle de esta variable se acaba acá en este bloque y se muere, ¿no? O sea, se acaba. Esto Rostler lo tiene muy bien implementado para que podamos enviar datos de un lado a otro y perder esa referencia o más bien destruir la referencia cuando es necesario. Entonces, un, un ejercicio básico de cómo sería implementarlo, ¿no? Digamos, estamos en el caso donde nuestro equipo ya tiene un sistema que está corriendo con Elixir o con Erlang. Y ahora le queremos dar el poder de Rost. ¿Cómo le ayudamos a nuestro equipo a implementar Rostler? Quiero, quiero recordar que esta charla surge de una, una, una pasada que, que ahí nuestro amigo Chili Coder nos dio acerca de cómo extender Ruby con Rost. Y de ahí surge como esto también de querer enseñarles que también se puede en Elixir, ¿no? El repo está en GitHub. Está en la versión 0.21. Y tiene instrucciones bastante claras. Ahora las vamos a recorrer un poquito para ver cómo implementarlo. Por supuesto, también está la documentación del Crate, que es básicamente lo que usamos o a lo que hacemos referencia dentro de un proyecto de Elixir. Entonces, para, para los que ya tienen como nociones de Elixir, pues esta es una forma muy natural de agregar una dependencia, que básicamente vamos a agregar Rostler para hacer esas traducciones, el encoding, decoding. Al compilador de Elixir le vamos a pasar algunos parámetros. Acá se me rompió un poco el código, pero ahora se los enseño en el, en el editor. Básicamente le decimos cómo se llama nuestra aplicación de Elixir, cómo se llama el Crate que queremos generar de nuestro código Rost. Y con eso sabe cómo lo vamos a llamar. Realmente tenemos dos, principalmente dos opciones. Escribimos Rost en un ambiente controlado dentro de nuestra aplicación de Elixir. O traemos un Crate que esté en otro lugar y lo comunicamos con nuestra aplicación de Elixir. Entonces, por eso necesitamos algunas configuraciones para decirle de dónde viene. Solo para hacer un pequeño demo, quiero aclarar que no estoy diciendo que no se pueda mejorar el código de Elixir o que no se debe usar Elixir y se debería migrar todo a Rost. Mi intención es hacer ver cómo pueden colaborar dos tecnologías y sacarle mucho provecho a las capacidades de cada uno. Esto es un código de Fibonacci en Elixir que no está optimizado, que no está haciendo memorización ni nada así. Es lo más básico. Bueno, para que lo vean, lo voy a poner acá. Es una implementación súper, súper sencilla, recurrente. Y lo que quiero que vean es que le pesa, ¿no? Obviamente no está optimizado. Van a ver que, bueno, me está ahí levantando, la BIM está levantando los cores y empieza a hacer un trabajo ahí para hacer un número muy pequeñito, ¿no? Que es el 40. Ahora lo voy a dejar corriendo. Voy a dejar corriendo con un 52. Ahí lo voy a dejar. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Es una función súper sencilla, no optimizada, justamente con el fin de mostrar un poquito la diferencia del poner que a simple vista puede tener, sin dejar de lado lo que les comento. No se puede optimizar y hasta hace un par de semanas no teníamos algo en Elixir para hacer cálculos pesados. De lado de Ross, también estoy implementando una recursividad muy sencilla, de igual manera, sin optimizarla, justamente para comparar un poco el desempeño, ¿no? Creo que también lo voy a dejar corriendo. Bueno, más tarde lo ponemos para que se vea la diferencia. Y bueno, de los recursos, como les decía, pues está el repo en Rustler. De hecho, tiene por ahí unos ejemplos. Está el Crate, la documentación. Esa link de YouTube es la charla pasada de Extendiendo Ruby, por si les interesa también verla. Y bueno, el link de la presentación. Entonces, ahora sí, vamos a revisar acá el repo. Bueno, la explicación. Aquí no viene muy bien explicado porque se intuyen que ya conoces de Elixir. Pero básicamente, acá me voy a crear. Voy a mover una carpeta solo por aquí. Con Elixir tenemos, así como tenemos cargo, en Elixir está Mix. Yo voy a generar un nuevo proyecto que se llama Rostex, porque en Elixir se acostumbra a usar el EX. Eso me va a generar un nuevo proyecto que ahora les enseño. Así como tenemos dependencias a través del tomel de cargo, acá también hay un archivo que contiene las dependencias. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, ahí estoy abriendo las carpetas. A ver si se los muestro. Ok. Aquí ya tengo esto. Bien, entonces, aquí tengo mi proyecto de Elixir. Como les decía, así como tenemos cargo, acá tenemos el archivo de Mix, donde también tenemos como las dependencias. Entonces, voy a domar como lo indica la documentación. Lo voy a ir copiando para ahorrar un poquito de tiempo. Como les enseñé en el Crate, en la documentación del Crate, está en la versión 0.21. Bueno, luego acá, sí, no está muy bien acá toda la información completa. Pero yo les puedo asegurar que necesitamos decirle al compilador de Elixir que necesitamos usar Rustler para compilar. Y que necesitamos traer nuestro Crate. Algo que también necesitamos es hacer esa interfaz para usar los Nips. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Pero básicamente es una aplicación de Elixir que hace referencia a un Crate. Voy a abrir aquí una consola. Y una vez que vamos a traer, vamos a traer Rustler. Ahí está ya, Rustler instalado. Voy a... Lo que voy a hacer es generar un proyecto de cargo dentro de este proyecto de Elixir. Como les decía, hay dos opciones. Tenemos la opción de traer un Crate. O de escribir código Rust directamente dentro del proyecto. Entonces, voy a usar Mix, que es como el cargo de Elixir. Y voy a usar Rustler con una función que se llama New. Está medio... No sé si tricky o todavía le falta documentación. Yo lo que he estado haciendo es ponerle el mismo nombre de mi aplicación. Y de hecho, ahí me sugiere que si quiero llamar al Crate con ese mismo nombre. Me olvidaba de algo. Esto tiene que ser con mayúscula. Y ahora sí, ¿no? Este es un árbol que ya nos parece conocido, o sea, los que usamos Rust, ¿no? Si vamos a... Parece que no refresco mi... Mi browser... De mi editor. A ver... A ver, voy a cerrar esto. Ok. Ahora sí. Entonces, aquí tengo el editor. Como les decía, tenemos la parte de Elixir, que es todo esto que tenga X y alguna cosa, el Mix. Pero ahora tenemos un native. Este native tiene la carpeta que yo quise crear de Rustex. Y pues ya tiene toda una estructura que ya conocemos, ¿no? Que sí nos parece familiar. Y bueno, acá nos cuenta un poquito de qué es lo que tendríamos que hacer. Es algo que yo ya copié, fue lo primero que hice. Más o menos aquí te explica cómo, cuáles son los... Qué significa cada parámetro, ¿no? Que como les decía, es la aplicación de Elixir y el Crate que queremos generar. Tenemos el Source y el clásico Live RS, ¿no? Entonces, aquí ya es un código que viene autogenerado con el fin de mostrar como el uso básico. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que tenemos es una función de suma. Algo que tiene acá es que hay que hacer justamente la interfaz para usar los NIFs, ¿no? Para hacer esa comunicación. Entonces, nuestra función de inicio debe tomar estos parámetros que les enseñé acá en el Mix. Dejame traigo este acá. Y que no guarde. Aquí está. Entonces, estos parámetros que le vamos a pasar a la función, viene de esto, ¿no? De cuál es el ambiente en el que vamos a correr, cómo lo vamos a llamar. Y un set de argumentos que van a ser las variables que realmente van a llegar a la función que estamos implementando en Rust. Me falta acá volver a colocar esto que no guardé. Ahí está. Entonces, bueno, ya le estamos diciendo que usa también en los compiladores Rustler. Le estamos diciendo qué versión. Y que nos necesitamos. Y yo creo que es solo eso. Entonces, hay una forma que conocemos, pues, sería escribir nuestro código de Rust. Por otro lado, compilarlo, probarlo y todo. Pero si lo estamos escribiendo acá, también tenemos ya una forma de generar el crate y ver si está funcionando. Bueno, pues, básicamente va a tomar el código que está para hacer esa simple suma de dos números. Va a generar un crate y luego vamos a intentar llamarlo desde el proyecto de Elixir. Que básicamente es delegarle una suma a Rust. Y bueno, como les decía, lo que quiero también ahora es mostrarles cómo agregamos otra función. Ahora tenemos un error. Esto no lo estamos usando. Esto no lo estamos usando. Ah, bueno Algo que les decía Que todavía falta un poquito De documentación Yo encontré que Ah, tal vez Bueno, también mi versión La versión de Rust y eso Bueno, yo le estoy Arreglando como tal ahí El crate Déjenme ver si veo otra cosa Que me falte Hacemos referencia a la aplicación De Elixir Pasamos un set de funciones Y tenemos la función Me parece que ahora Debería compilar No le voy a quitar Las otras cosas Y ahora sí, ¿no? Es por mi versión de Rust Que había que agregar Ese macro Entonces, bueno Ahí lo que me dice Es que compiló Este código Rust Y me generó un crate Que además ahora Va a estar ligado O lo voy a poder llamar A través del NIF De Elixir Entonces Elixir tiene una consola Que nos permite Traer Todo el O poder hacer Los imports Del código Que está en ese Folder en el que Estamos corriendo Se llama IEX Y bueno Básicamente ahora Estoy corriendo Una consola De la máquina virtual Donde puedo hacer Referencia A Un módulo De Elixir Que como les decía Pues es una Colección De funciones Y en este caso Pues lo que quiero hacer Es llamar Ese crate Que se llama Add Que supongo Que le podemos pasar No sé Los números Me falta otra cosa Ya Compilamos el código De Rust Ya generamos El crate Ya configuramos Elixir Pero ahora nos falta Seguramente Definir Cómo llamamos A esa función Entonces Desde el código De Elixir Voy a Bueno Esta es una Es similar Una definición De una función Y como les decía Todo vive dentro De un módulo Que es una colección De funciones Y simplemente Voy a Voy a traer Un ejemplo Que ya tenía Y bueno Habría que usar Rustler Para comunicarlo El nif Ahí está Entonces Bueno Ahora sí Simplemente Como decía La documentación Necesito decirle Cuál es mi aplicación De OTP Que tiene que ver Con la Con la máquina Virtual De Erlang Y cuál es Mi crate Que yo compile Entonces Ahí está Pues es La función De add Que es un nif Que básicamente Le va a delegar Esa Esa Suma Voy a volver A A levantar Y ahora sí Puedo hacer Rustex Y voy a Voy a poner No sé Ahí está ¿No? Entonces Esto es como algo Muy Muy sencillo Es el ejemplo Que viene por defecto Solo por crear Un proyecto De Rustler Dentro de un Proyecto de Elixir Ahora Pues esto está Ya Ya nos enseñó Cómo es Cómo es la estructura ¿No? Yo creo que De lo De lo más Lo más Importante O O hasta ahora Lo que yo vi Como que no estaba Tan bien Documentado Es esta parte De que hay que Pues Interfacear De ese De ese modo Para tomar El ambiente En el que estamos corriendo Y los argumentos Que propiamente Van a llegar A la función ¿No? De hecho Si se dan cuenta Pues acá Los está como Este Obteniendo De los De los Arts Entonces Ahora Para Para hacer una comparativa Vamos a ver si Si ya terminamos Acá Elixir Bueno No ha No ha Terminado Pero les prometo Que le está echando ganas Eh Vamos acá Ok Entonces Como les enseñé En la En la presentación No No es un No es una Función avanzada De hecho Lo que quería Es que fuera Justo algo No optimizado Entonces Es un Es un Fibonacci Este Recursivo Sin Sin mucha Optimización Eh Y como les decía Hay que hacer La 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 interfaz ¿No? Para poderlo llamar Con los nifs Entonces Yo acá estoy haciendo Lo que haríamos De forma muy sencilla Para Obtenerlo desde La consola O Alguna Llamada muy Simple Con El Número Y Pongo Una Interfaz ¿No? Eh Ya estoy Repitiendo Como lo que Lo que sugieren En el En el Repositorio De los Args Pues me traigo El número Y ya Hago la La Recursión Voy a Incluirlo En Eh Las Las funciones Que se Que se agregan Al Crate Otra vez Lo que estoy Diciendo es La interfaz El número De argumentos Que recibe Y hacia Que Hacia Que Función Va ¿No? Y Voy a Necesitar También Decirle A Elixir Pues Donde Más bien Como lo Llaman ¿No? Y pues De igual Manera No voy a Hacer De muchas Cosas Complejas Simplemente Voy a Repetir La sintaxis ¿No? Le voy a Decir Define Una función Que se Llama Fid Que recibe Un Un Argumento Y eso Es un Nif Que se Comunica Con el Create De Rostax Entonces Nuevamente Vamos a Usar El Mix Compile Ahí Ahí está Nos dice Que Volvió A Compilar Nuestro Nuestro Crate Vamos a Volver A Entrar A La Consola Y Ahora Voy a Llamar No sé Bueno Uno pequeño ¿No? El de 10 Y ahí Me lo da ¿No? Me da La tupla Ok Con Con Mi Resultado Pero Por ejemplo Bueno Aquí No No hemos Terminado Voy a Solo para Ver que Para enseñarles Que si Funciona Vamos a Poner Un Creo que 40 Está En un Rango Que Podemos Resolver Y Desde acá Voy a Cero También ¿No? Sí 40 Y Vean Vean Como La velocidad Con la que Me respondió Aquí Estamos Viendo Que le Tomó 10 Segundos Vamos A Llevarlo Un poquito Más No No hay Que Perjudicarlo Tanto Ahí Está Y Yo voy A venir Aquí Voy a Levantar Una vez Más Esta La voy A cerrar Voy a Levantar Una vez Más Acá Mi Consola Y Voy a Correr FIF Es más De 49 Una Más Y Ahí Los Los Vamos A dejar Un poquito Que Compitan Ahí Ven como Mi máquina Es muy Pequeña Este Definitivamente No es No es La forma De hacer Benchmarking Porque Por el Streaming Y por lo que Tengo Corriendo Y Mi máquina Es pequeña Sin embargo Se van A dar Cuenta Que es Bastante La diferencia Que hay Entre Uno y Otro Entonces Los voy A dejar Ahí Y Ahora Si no es A tiempo Volvemos A A A correr Entonces Bueno Les comentaba Los Recursos Que tienen Más A la mano Pues son El repo De GitHub Los docs Del crate Está interesante La charla También De Ruby Los slides Los pueden ver Ahí en mi Speaker Deck Y Pues Muchas gracias Por Por el espacio Y por su tiempo Hola Gracias por quedarte Hasta el final del video Recuerda que puedes ver Más contenido como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love devs Y acuérdate De darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias Gracias